Con lo cual al final se describía un poco el frente que estuviera manteniendo. Seguirá en esa linda, o sea, haciendo cosas más próximas. Estás bien con tu chica, te puedes estar con tu chica. Es cuando estás mal y no está ella, cuando coges la guitarra, es como un sustituto. Me estoy dejando la barba para hacer de mendigo en una película. Quizás el momento más especial y más grande es el de Miguel Borges. De todo destaco eso que son, primero, mis amigos y muy buena gente. Me voy a exagerar un poco, porque yo también soy muy fan de Nietzsche. Yo ya vi que aquello era como parte, una página de la historia del pop de nuestro país, de verdad. ¡Millermo! ¡Cállate! Quizás mi zona favorita de la ciudad. Pero bueno, también hay que conocer las dos playas, hay que ir al pein de los vientos. Pero me divierte mucho jugar al fútbol. No, no, no. El equipo me llama... ¿Cómo se llama? La verdad es que no soy muy buena, pero bueno, meto a goles. El público fan de Duncan era lo que yo he citado por público fan. Yo nunca he tenido ese público. El público fan siempre ha sido como más adulto y no ha llorado ni me ha tirado a sus votadores. Estaba clarísimo que tenía que ser olores del pecado. A mí me recordaba a Tientas, ¿no? De hecho, tiene una intro así como muy parecida a Tientas. ¡Gracias! Taché, taché. ¡Viva la Escuela! ¡Gracias por ver el video!